Sí, bueno, por una invitación del Padre Enzo, que nos conocemos de chicos del seminario. Bueno, en mi parroquia hace el 2010 que hago misas y de sanación, que le llama a la gente. Yo digo, bueno, toda misa es de sanación. La misa del domingo, del sábado, durante la semana, cualquier misa es de sanación porque, bueno, Jesús quien obra. En estas misas que pedimos especialmente la sanación de Dios para el cuerpo y para el alma, especialmente, bueno, se da, en mi caso, en la parroquia allá en Cerodino, donde vivo, después de un seminario de vida, la misma gente como que empezó a pedir la misa y la bendición después de la misa. Y así nace la misa que llamamos de sanación. Bueno, y una invitación del Padre Enzo fue venir acá y, bueno, y empezar el año pasado todos los meses a celebrar la misa de sanación. Este año la idea es realizar las misas, ¿cuánto tiempo? Y el año pasado estaba un poquito más libre los miércoles, por eso yo había puesto los días miércoles para hacer la misa, porque, bueno, por dos cosas. Primero, no iba a las reuniones de decanato, que implica, bueno, dos veces al mes, los miércoles, nos juntamos con los sacerdotes y una de ellas vamos a confesar a las parroquias. Y, bueno, yo el año pasado había como suspendido esa actividad. Este año la retomé y, bueno, se me complica un poco venir los miércoles, pero, bueno, estamos viendo poder venir, no sé si todos los meses, pero cuando podamos acercarnos a la parroquia para, bueno, compartir un poco la fe y el amor de Dios, que es lo más importante, ¿no? Padre, ¿quiere dejarle un mensaje a las personas que no pueden llegar? Sí, el mensaje es Jesucristo, es su amor, su misericordia, pedir a Dios, bueno, que los bendiga y que no se desanimen, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, vivir un Dios simple y sencillo y un Dios que nos da alegría desde la Pascua. Por eso, bueno, en medio de la prueba del dolor, vivir con un Dios simple, sencillo, de todos los días y con alegría, que es lo que nos cuesta a veces, ¿no? Por eso, bueno, pedir la gracia, la alegría y, bueno, poder vivir así en Dios. Le pedimos su bendición, Padre. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos proteja a todos ustedes, bueno, a los que están mirando en su casa, especialmente a los enfermos, los que sufren. Que nos bendiga y proteja a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.